de una acción que se llama SOS Cuenca en Acción. Esto es una acción desarrollada por la municipalidad, desde la municipalidad de Cuenca, Ecuador, que me pareció muy interesante y ya tenemos en línea, y lo estamos viendo por YouTube, que gentilmente accedió a conversar con nosotros, a Paul Ortiz Ulloa, que está en Ecuador, y él es arquitecto máster en arquitectura del paisaje y forma parte también de la organización Responsables Ambientales. Es un referente internacional en el tema, entre 2015 y 2019 lideró el proyecto Cinturón Verde, que la verdad que tiene un gran impacto, estuve investigando, me encantó, en su país. Así que bueno, arquitecto Paul Ortiz Ulloa, bienvenido ahí si todo sale bien. Andrea, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Tenemos dos horas de diferencia, pero creo que ya estamos en las tardes. Muchas gracias por el interés sobre el proceso que hemos venido generando en la ciudad de Cuenca, una ciudad que queda al sur del Ecuador, y bueno, que ha venido transformándose paulatinamente en torno a grandes esfuerzos en aras de tener una ciudad sostenible, inclusiva, diversa, y sobre todo hoy en día resiliente. ¿Cómo nació, bueno, esto un poco lo está pincelando, pero la idea de embarcarse en esto que es SOS Cuenca en Acción, y qué implica, ¿no? Desde la arquitectura, desde el paisajismo, qué es lo que buscan concretamente, y cómo lo articulan. Bueno, el plan de acción SOS Cuenca en Acción nace en torno a generar una visión de ciudad que se estructure durante todas las aristas que constituyen el territorio, obviamente sin dejar de lado a su gente. No podemos planificar o seguir un proceso de desarrollo planificado sin reconocer los impactos que generó el COVID, la pandemia. Y obviamente el modelo de planificación territorial de las ciudades que fue antes de la pandemia, después ese razonamiento en torno a la planificación en esos años que nos dimos cuenta que la planificación tecnócrata fracasó, hoy damos una mirada a cuáles son esas necesidades específicas y puntuales que requiere la ciudad y su gente. Es por eso que el plan de acción genera mecanismos y objetivos a corto, mediano y largo plazo, con metas totalmente medibles, estructurando una potencia administrativa de ciudad y justamente se vaya midiendo a través de indicadores. Es así que el plan de acción se conforma por cinco ejes específicos. Una es la gestión sostenible del agua, otra la movilidad urbana sostenible, la otra la renovación y rehabilitación de espacios y equipamientos públicos, la gestión y diseño del verde urbano y la política pública sostenible. Esta última, sin dejar de ser importante, es la que da pie a la voluntad política de aplicar modelos de ciudades totalmente nuevos y diferentes, pensando en la gente, pensando en sus condiciones y teniendo una visión de futuro. Ahora, arquitecto, cuando uno, yo lo escucho y parece sencillo, uno dice, bueno, se aplica un plan. Ahora, ¿cómo se baja a la realidad esto en una ciudad, bueno, que ya está conformada, que ya tiene sus problemas, que ya tiene su historia, que la gente tiene sus gustos, sus costumbres? ¿Qué tan diferente es esto que propone SOS Cuenca? Bueno, primero hay que reconocer las condiciones, las potencialidades y limitaciones de la ciudad. Cuenca está rodeada por la cordillera de los Andes, tiene un potencial natural, un potencial paisajístico, una de las ciudades muy lindas y sobre todo tiene una población que bordea los 25 años, es decir, una población productiva, una población que mira hacia el futuro y sobre todo reconoce estas limitaciones que se tienen como ciudad. Ahora, ¿cómo pasar del papel a la práctica? Se construye el plan y se construyen los proyectos de ciudad con la gente. Nosotros, cuando nos acercamos a la gente, nos acercamos con un papel en blanco. Recabamos toda la información que se puede levantar con mujeres, hombres, niños, niñas, adultos mayores y personas con su discapacidad. Es decir, todos tienen voz y voto en la construcción de ciudad. Eso es primordial. Tener la voluntad política, tener el apoyo político es fundamental también para llegar a estos procesos y desde ahí generar un proceso acelerado de construcción. Nuestro periodo administrativo es de cuatro años, por lo tanto, el año y medio se dedica exclusivamente a la planificación de la ciudad y los otros en generar esta ejecución de proyectos. Ahora, la ciudad como tal ha ganado muchísima confianza no solo nacional sino internacional y hay entes multilaterales que finanzan estos proyectos obviamente por la capacidad de recaudación y de recuperación de las obras y obviamente porque los proyectos que se realizan son de impacto y se miden su impacto en mediano y largo plazo. Entonces, se genera una confianza desde la institución municipal y la ciudadanía. Ese es el efecto dominó que se genera y donde se hacen procesos de una nueva ciudad totalmente viable. Arquitecto, una pregunta. Entre los ítems que destaca es el manejo del agua, los entornos verdes, una población joven. Bueno, ¿en cuánto incluyen esta planificación los cambios climáticos que estamos viendo? Si es que también en Cuenca los hay, que por lo menos en la Argentina pasamos de sequías extremas y calores antes nunca registrados a lluvias que tienen en dos días lo que antes llovía en dos meses. Muchas gracias por la pregunta, es muy acertada. Si Cuenca, googleamos un poco, está cerca de un parque nacional que tiene más de 100 lagunas importantes, que abastece el 80% de los ríos de la ciudad, está bañada a Cuenca por cuatro ríos importantes, el componente natural, cultural y paisajístico es una de las partes esenciales de la identidad local y obviamente el proceso de desarrollo, que es ese componente gris que hace la ciudad, hoy por hoy por una decisión política estamos con un proyecto importante de reverdecimiento vial, es decir, eliminar parte de ese componente gris, priorizar al peatón y la incorporación de vegetación. ¿Con qué fin? Con disminuir las islas de calor, con generar corredores biológicos, hoy por hoy en los parques que hemos construido, que antes ni siquiera tenían iluminación, que ni siquiera tenían bebederos, hoy por hoy incorporamos iluminación de bebederos y se puede avistar animales silvestres como la zarigüeya, una diversidad de aves, es decir, en el entorno urbano natural. Entonces, ahí nos da cuenta que la vegetación que estamos incorporando, por ejemplo, en nuestros espacios, está aportando biológicamente y generando ecosistemas y estamos haciendo lo propio en los ejes viarios, mitigar este impacto del vehículo, de la contaminación y sobre todo crear estos ambientes, estos espacios que se evidenció cuando la pandemia nos encerró en nuestros hogares. Y obviamente los problemas psicológicos, los problemas físicos del ser humano que desencadenó dentro de casa, obviamente hoy por hoy estamos haciéndole frente porque no nos podemos negar a esas circunstancias que paralizó el mundo y queremos justamente que sea esta ciudad un referente. Y hoy en día tenemos una población extranjera importantísima que genera este intercambio cultural y ve con buenos ojos estas transformaciones de la ciudad. Claro, es llamada la Atenas de Ecuador, la cuenca, ¿verdad? Pues justamente por su diversidad cultural y por sus paisajes y por su arquitectura. Y me da curiosidad, arquitecto Ortiz Ulloa, ¿en qué momento decidió dedicarse a la arquitectura del paisaje? ¿Qué fue eso que se encendió para decir por acá va la cosa y para ser tan activo, para haber generado tantos cambios en su país que, bueno, que también son mirados por otros países en el mundo? Sí, a ver, tengo 22 años de profesión de arquitecto, pero obviamente enfrascarme en un componente que sería la construcción meramente, como que se torna tan habitual. Pero pensar en ciudad, pensar en que mis intervenciones generan un impacto no solo a nivel de otros ciudadanos, sino también de ciudad, generamos un proceso de reflexión, una reflexión interna donde despierta ese interés de ser curioso y qué está pasando. Es por eso que en el 2015 al 2019 se generó un proceso, como usted bien mencionó, que es el cinturón verde, que tenía 10 ejes de acción, entre ellos parques, el transporte público, la incorporación de iluminación, el ed y un sinnúmero de componentes. De hecho, hasta la diversión ecológica, reconocer nuestro territorio con esas bondades y esas potencialidades. No podemos generar un territorio con inequidad, que no tenga justicia social, que no tenga un reparto equitativo de la economía. Y esas son las situaciones que, saliendo del romanticismo del concepto, genera estas transformaciones. En ese periodo 2015 al 2019, Cuenca fue reconocida nacional e internacionalmente por sus buenos ejemplos. Posteriormente, formé parte de la Organización de Responsables Ambientales, que justamente tiene la sede en La Plata, en Argentina. Y anualmente estamos recorriendo distintos países de Latinoamérica y el Caribe, contando estas experiencias, contando estos buenos ejemplos, y sobre todo, cómo se logró hacer estos cambios, que es el reto, que es la herramienta clave. Y realmente ha sido tomado de buena manera y más bien la bondad de otras ciudades, en que podamos apostar y que podamos involucrar con un granito de arena este cambio y este transformación. Muy interesante. Yo recuerdo... Asesorado un poco en el... Perdón, haber estado en Medellín y justamente en la reconversión de la ciudad para que sea más amigable por el tema tremendo que viven, que ustedes también lo tienen, y tantos países, ¿no?, que es el narcotráfico, como la arquitectura, la recuperación del Parque Herbis, creo que es en Medellín. O sea, todos los arquitectos intervinieron para hacer un diseño de ciudad más amable, más cariñoso para la gente, para que les dé ganas de cuidarlo, ¿no?, para que el aire sea mejor, o sea, como visto desde esa manera holística es tan importante el diseño. Y bueno, en este contexto también que estamos viviendo a nivel mundial y de cambios, qué importante que es traer el diseño y traer el arte desde sus... desde cómo se escribe, ¿no?, desde cómo se dibuja el proyecto de ciudad. Así que le agradecemos muchísimo su tiempo. Muchísimas gracias, Andrea. Más bien, invito a todos a conocer a mi ciudad, al menos por redes que ahora nos da esa bondad. Realmente Cuenca oferta en este momento una buena diversidad para el turismo. Es una ciudad segura a pesar del componente externo y el componente país. Es una ciudad que brinda muchas oportunidades y obviamente tiene características invaluables que tienen que ser puestas en valor y obviamente para el reconocimiento de todos. Más bien, agradezco que hayan puesto los ojos en este proyecto y bueno, las puertas siempre abiertas. Nos dan muchas ganas de ir, ¿no? Sí, ya nos vendió, pero nos vendió Cuenca con todo el arquitecto. Me gustaría hacerle una última pregunta y da para seguir hablando en algún momento, la verdad que es muy interesante. Usted que recorre tantos lugares, ¿qué opinión le merece estas ciudades que han tapado o entubado sus ríos y sus arroyos? ¿Y cuál es la tendencia que deberíamos seguir? Bueno, lo más fácil ha sido hormigonar o tapar los componentes naturales de la ciudad. Europa nos lleva casi 70 años y hoy por hoy están invirtiendo millones de dólares para recuperar esos entornos naturales. Yo creo que tenemos que mirar un poquito esas experiencias y ese comportamiento. Son países que por su economía podrán hacerlo, pero nuestra Latinoamérica no tiene ese recurso, pero realmente yo creo que debería realizarse procesos multidisciplinarios y generar un proceso de práctica responsable en torno a sus componentes. Y siempre con la mirada del ser humano, porque a la larga eso repercute en el buen vivir, en el hábitat y en el confort de la ciudad. Ojalá podamos seguir charlando en Cuenca con el arquitecto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Intencionalo. Hoy todo se intenciona y que intencionemos. Muchísimas gracias. Estaba conversando con nosotros desde Ecuador, desde Cuenca, el arquitecto Paul Ortiz Ulloa, máster en arquitectura del paisaje, que forma parte de diversas organizaciones, un referente internacional, y aprendimos sobre este proyecto SOS Cuenca en Acción y cómo las ciudades invierten en el rediseño. Con esto, que ahora vamos a cerrar el programa, vos contabas al principio, ¿no? Que también...